Chile está cerca de la tasa estructural de desempleo. Estamos con una economía muy dinámica y con una fuerte creación de puestos de trabajo hasta el momento. Y en esto el comercio es sin duda la actividad que genera más puestos de trabajo. Para comenzar del input que está haciendo el comercio al desarrollo económico del país y otros temas, estamos con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, don Carlos Eugenio Jorquera. Muchas gracias por esta entrevista. Y gracias por su invitación. Don Carlos, empecemos por el tema de la actividad. No solamente en materia de empleo, sino que también en aporte al crecimiento del país y el comercio. Sigue siendo la actividad que ha estado tirando de cierta manera el carro cuando tenemos otras actividades, como la industria manufacturera u otras, que han mostrado una leve caída. ¿Es sostenible? Sí. En el tema del comercio, nosotros estamos tirando el carro del crecimiento del país junto con otras actividades. Nosotros van con minería, industria, hasta cada uno en lo suyo. Pero nos caracterizamos por algunos temas que posiblemente lo vamos a conversar aquí en esta entrevista. Lo estamos tirando hace mucho tiempo, sobre todo en relación a nuestro aporte al Producto Geográfico Bruto y a la contratación de personas. Y eso lo hemos logrado con inversión, tanto en Chile como en el extranjero. En definitiva, con un despliegue de creación de establecimientos comerciales de los que Chile no tuvo nunca noticia. Y al mismo tiempo quiero expresar que no podemos olvidar a ese pequeño y mediano empresario que se levanta todos los días a las 6 de la mañana y que presta su apoyo al crecimiento del país, vendiendo en lugares recónditos, en lugares más difíciles y también en zonas centrales. De tal forma que esa es hoy día la posición del comercio, que estamos muy contentos de cómo se han desarrollado las cifras y que pensamos seguir creciendo, no tanto como se ha crecido en el año 2011, porque ya es un tema relacionado con la crisis internacional, que seguramente la vamos a analizar en esta oportunidad, pero en definitiva estamos convencidos de que vamos a tener un rol bastante estelar en los próximos años en el crecimiento del país. Se lo pregunto porque al tener un decrecimiento en la industria manufacturera, por ejemplo, o en algunos sectores exportadores producto de la crisis, ha sido de cierta manera el comercio el que ha estado potenciando la demanda interna. Y esto también basado en un fuerte endeudamiento de parte de los chilenos, que cuando empiecen a recrudecerse algún tipo de regulaciones, que también quiero abordar con usted, ¿podría verse un freno en ese sentido? A ver, en general, el comercio, ya que usted me habla de endeudamiento, comercializa sus bienes con un relativo control. No nos dejemos influenciar en las opiniones por el efecto puntual de la polaridad, que no midió adecuadamente cómo era el endeudamiento a las personas a las que le estaban dando crédito. Si usted se pone a pensar en las empresas chilenas grandes, las del retailer, por ejemplo, los grados de endeudamiento han sido bastante moderados. Aquí decir, la tercera, la quinta parte de lo que ocurrió en el fenómeno de la polar, eso ha ido funcionando. Y le permitió al país, le permitió a la población tener acceso, gracias a esta política medida de endeudamiento, tener acceso a bienes de consumo como nunca los tuvo en la historia de Chile. Yo estoy hablando de esto de hace muchos, muchos años. Los 80 cuando surgen los primeros... Yo le estoy diciendo con el presidente Frey, que de repente me convidaba a alguna gira, lo comentamos y él me decía, él nos comentaba, he visto, recorro los bienes que tienen los muchachos, y yo le decía, cuando podía hablar, porque en la gira uno no puede hablar tanto, gracias al comercio, llegamos a todos esos puntos a vivir para hablar. Después viene esa política de endeudamiento, que nosotros la entendemos controlada y medida, hasta que salen estos exabruptos que naturalmente obligan a la autoridad a intervenir. Y eso hay que enfrentarlo con madurez y ver cuáles son los pasos a seguir en el futuro. En ese sentido, ¿qué le parece, por ejemplo, medidas como el CENAC financiero? Ahora a partir de marzo se va a retomar la discusión respecto a la consolidación de bases de datos. El CENAC financiero a ustedes como comercio les va a poner un mediador, que van a tener que financiar las tiendas en caso de que haya alguna contraveniencia por algún tipo de crédito. ¿Cómo lo están viendo como industria? Dada la situación del país, yo pienso que nosotros como comercio, salvo los casos puntuales, no necesitamos a todas estas instituciones. Yo creo que en definitiva la institucionalidad legal chilena es más que suficiente para abordar todos estos temas. Se necesita gente con más espíritu de interpretación creativa sobre la normativa que es extensa. Pero dado que la vocación de los últimos tiempos, tanto del gobierno como del parlamento en general, es solucionar todo este tema con leyes, vamos a tener que enfrentarlas y verlas. Nosotros no tenemos preocupación de que se instalen todas estas instancias de mediación, porque en definitiva si no funcionaran estas instancias, habrían ido los consumidores, los tribunales de justicia y la verdad que los juicios son realmente muy bajos en este sentido. Es una medida que sí hay que tener cuidado. Mientras más regulen las condiciones con las cuales yo estoy saliendo a la venta de los productos, más encarecimiento va a significar para el consumidor sobre el particular. Porque en alguna medida tiene que uno traspasar a costos, en definitiva y a precios de ventas, todas estas exigencias burocráticas de la autoridad, que reiteramos si las van a dar, las cumpliremos como ha sido nuestro comportamiento habitual en el país. Don Carlos Eugenio, no puedo preguntarle respecto de la suerte de cacería de brujas que hemos visto últimamente en materia de libre competencia. Salió el fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en contra de las farmacias, que pertenecen al rubro del comercio. Tenemos el caso de los pollos, o de la colusión avícola, como ha sido llamada también, y estos allanamientos de supermercados con publicidad, con la PDI entrando con cámaras. ¿Cómo está viendo usted este clima en el país y un gobierno que también está poniéndole mano dura al tema de la libre competencia? ¿Cómo los afecta a ustedes? Y además le pregunto, la disolución o la orden de disolución de un gremio, que es la APA, ¿cómo les afecta a ustedes? ¿Cómo el gremio matriz de los gremios del comercio? No, la APA no es el gremio matriz de los gremios del comercio. No, no, no. A ustedes como cámaras nacionales de comercio, que son el gremio matriz de los distintos gremios relacionados al comercio. Miren, seguimos los acontecimientos, vamos, porque su pregunta encierra bastante facetas. Uno, se detectaron ciertos casos de colusión y al mismo tiempo se proliferaron algunas investigaciones que está haciendo la Fiscalía Nacional Económica. Yo salí, a mí me preocupó la publicidad excesiva que se dio en el caso de supermercados. Posiblemente salí exageradamente protestando de cómo era posible toda esta publicidad anexa respecto de empresas como los supermercados que frente a una investigación que se le está haciendo y que no sabemos por qué, no sabemos por qué y tampoco me lo explican los supermercados. De repente entraran personas a incautar computadores, estamos hablando de empresas, algunas extranjeras o por mayoría de capitales extranjeros, que han cumplido con todas sus obligaciones. Pero a ver, que la Fiscalía Nacional Económica le había pedido los antecedentes y se lo estaban proporcionando y de repente, oh sorpresa, de la noche a la mañana, con prensa, etc. Yo estaba en la moneda en ese momento en una reunión con el Presidente de la República, junto con otros empresarios, nos enteramos por los diarios de que se incautaron todas estas medidas y llegó a la prensa, en definitiva, ahí le dio una amplia publicidad porque está en su derecho a hacerlo. Bueno, esto a nosotros nos causó una tremenda molestia porque sostenemos que empresas instaladas con toda su garantía, la mayoría de las garantías establecidas en Chile, que se le pidan los antecedentes. Si me piden a mí un computador por orden de una autoridad teniendo legítimas atribuciones, yo voy a entregar el computador. Que me hagan así una operación tipo Far West, nos pareció a nosotros realmente insólito, por decirlo menos. Voy a resolverlo el otro adjetivo porque soy cinco meses o seis meses más viejo que los que fui en esa oportunidad, tengo más madurez o en particular. La cautela. Para analizarlo, más cautela. Eso me pareció absolutamente insólito. Ese es un caso, tendrá que el Fiscal Nacional Económico posteriormente explicar por qué hizo esta maniobra respecto a empresas establecidas y prestigiosas en circunstancias que se le estaban proporcionando los antecedentes. Si me cambio para otro lado, caso a la farmacia, nosotros nos negamos en un principio y posiblemente por la formación legal, yo soy abogado y además contador auditorio, entonces son dos, contador con especialidades en auditoría, son dos especialidades que me han vinculado mucho y me han servido mucho para la actividad empresarial. En ese caso es relativamente distinto, porque ya nosotros nos negamos en una primera etapa a condenar algo. Me preguntan, ¿cómo es posible que usted no condena? No, porque no tengo ningún antecedente para condenar. No estoy entregado, no estoy dedicado a la publicidad a las cosas, sino que quiero analizarlo fluidamente. Pero cuando empieza ya la investigación a avanzar, el Fiscal Nacional Económico no contestó nada sobre el particular, sobre lo mío al principio. Me contestó con lo de la publicidad en el anterior caso. Pero a medida que va avanzando el tema, se van conociendo más antecedentes y se dicta una sentencia realmente fundada. Me ha dado el trabajo de leerla, uno se demora cuatro horas, por lo menos, de leerlo el fallo. Que proviene de un tribunal de gran calidad e independencia y de gran profesionalismo de sus integrantes. Ya, para uno que es dirigente gremial, empiezan a aparecer antecedentes como para decir, miren, esto reviste todas las características de actos delictuales condenados por la legislación existente. Eso es lo que estamos haciendo. Todavía no soy capaz, porque yo no soy juez ni nada que se pareja, soy opinión pública, al igual que usted. No soy capaz de decir, yo condeno en representación de las actividades comerciales, sino que eso lo haremos cuando se dirige la sentencia definitiva. Usted sabe que todos estos antecedentes van a la Corte Suprema, que va a decir la última palabra, van los recursos y todo. Si el día de mañana la Corte Suprema absuelve, estoy hablando eventualmente, a los responsables, tendrías que salir a dar la cara diciendo que posiblemente todas estas declaraciones que yo estoy dando en el momento de hoy fueron aventuradas y, en definitiva, debido a haber esperado el fallo final. Pero para mí, en lo personal, ya se van configurando antecedentes frente a una denuncia, en definitiva, relativamente bien fundada, frente a una sentencia que se tomó todo el tiempo en el mundo para atacar todo y cada uno de los puntos de la denuncia, más los antecedentes que tuvo a la vida. Estamos en ese momento. Pero quiero seguir en mi predicamento y mi principio. Juzgar anticipadamente es el peor deporte que uno puede hacer en una sociedad. Doctora, ¿de qué atribuye usted que sea el comercio una de las actividades que está siendo más investigada por temas de libre competencia, por temas de tasas de interés, por todos los temas? Porque, al final, el comercio ha estado en el ojo del huracán en los últimos meses. Sí, claro. Por una razón muy clara, porque estamos en nuestras actividades siempre en la primera línea de batalla. Nosotros estamos resistiendo y estamos defendiéndonos y estamos, ¿cómo se llama?, siendo víctimas de la delincuencia que no lo reciben las oficinas, los decimos quintos pisos, los holdings, ni nada que se parezca. Las industrias tienen su sistema de protección más adecuado, posiblemente, y posiblemente son menos sujetos de este tipo de actividades. Uno. Segundo, nosotros estamos desde las 6 y media, 7 de la mañana con las tiendas abiertas a disposición de todos los consumidores donde hay miles de miles de transacciones. Se producen delitos dentro de las tiendas, se producen robos. Hay problemas, de repente, muchas veces con el personal. Nadie tiene más trabajadores en esta actividad. Nadie tiene más clientela en esta actividad. Y, por cierto, aquí el comercio siempre va a estar en el ojo del huracán porque lo que ocurre, en alguna medida, lo afecta. De partida somos los más asaltados. No hay ninguna actividad, ni la minería, ni la agricultura, ni lo que sea tan asaltado como el comercio. Tenemos que estar enredados absolutamente con el gobierno en materia de seguridad pública y otros casos. La razón es esa. Somos los que damos más empleo, por lo cual tenemos posibilidades porcentuales de tener que tener algún problema con los trabajadores. De hecho, pocas veces los tenemos. Poca veces los tenemos. Y etcétera. Se producen hechos que atentan contra la orden público. El comercio es la primera línea de defensa. Se produce algún problema en la comercialización de artículos que salieron en mal estado. No sabemos si nuestros proveedores son los que fallaron ni nada. El comercio sale a la cara. Entonces, es un tema de ubicación dentro de lo que es el crecimiento de un país en las actividades. No le quepa la menor duda que los aseguradores, que solamente tienen problemas cuando lo saben, nadie los afecta durante 11 meses al año o todo y a otras actividades los miembros. Los bancos tienen una exposición, sí, grande. Un poquito mayor. Pero ahí también hay sistemas de seguridad que han podido financiarlo, etcétera. Lo que le ocurre lo quiero llevar a otro tema fuera del país. Bien. Al conflicto que se está viviendo con Argentina. Sí. Con este decreto de prohibir las... No prohibir, pero restringir las importaciones al país vecino. Eso va a afectar no solamente a los retailers que tenemos allá, sino que también a los productores que están enviando... Enviando productos chilenos. ¿Cómo lo están enfrentando ustedes? ¿Y cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué expectativas tienen de este conflicto? Mire, este es un tema que explotó exactamente el 1 de febrero. O sea, está en su niñez en este momento. Argentina ya se sabía ya que venía con un problema de balanza de pago. Verdaderamente importante. Había habido mucha salida de capital. La forma clásica para defenderse en este caso, es decir, miren, yo ya no puedo importar lo mismo que estaba importando antes. Desde la noche a la mañana, el día 1 de febrero, marcó un hito histórico en lo que es un obstáculo contra... Uno de los tantos obstáculos contra el comercio libre de todos los países. Y en definitiva, suspendió las importaciones y estableció un sistema de ventanilla única y un sistema de declaración jurada anticipada de lo que usted quiere importar. Y el día 1 de febrero nadie sabía cómo iba a operar este asunto. Nadie sabía quiénes iban a ser los funcionarios a cargo de ellos. Ese señor que tenía convenida una importación de Chile, de Uruguay, de Brasil, de Perú, me da lo mismo, tuvo que llamar a sus proveedores diciendo que no me embarquen. Es que van algunos temas enmarcados ya. Sí, pero no voy a poder disponer de divisas para pagarle a usted. Eso es lo que ha ocurrido. Se ha producido una restricción grave y preocupante al comercio exterior argentino, sobre todo en lo que dice relación con sus importaciones. ¿Qué va a ocurrir esto? Va a venir lo que los americanos dicen retaliation, o sea, vienen las represalias de los distintos países, porque indiscutiblemente, si es así, yo, Chile, no tengo por qué estarle pagando las importaciones que yo estoy haciendo de Argentina y no quiero por qué empobrecerme con ello. Suponemos, en este momento está prácticamente paralizado el comercio exterior argentino, pero suponemos que va a imperar la cordura entre las autoridades. Yo le digo, en el día de ayer, hablé con los principales presidentes de Cámara de Comercio argentina. Nos pusimos de acuerdo con ellos, ellos están en este momento con sus salas de reuniones llenas de empresarios y comerciantes que no saben cómo dar un primer paso para importar ni un bien. Se le ha dicho incluso, miren, ¿por qué no exportan ustedes? Imagínese que yo le diga a usted que es importadora de ropa de mujer, que yo le diga, mire, ¿por qué no exporta usted? ¿Cuánto quiere importar? ¿Dos millones de dólares o un millón de dólares? Mire, exporte algo por un millón de dólares, usted no tiene idea de quién exportar. ¿Y qué exportar, además? Pero, por favor, se han llegado a esos extremos que pueden ser anecdóticos, pero es lo que está ocurriendo en Argentina. Entonces, en definitiva, nosotros, las medidas que hemos tomado, la Cancillería está abocada en este momento a esto. Vino el embajador Saldívar, vino de vacaciones, pero le tocó este tema aquí en Chile y naturalmente se relacionó rápidamente con Cancillería, etc. Yo tengo, lo llamé, me llamó, no me ha podido todavía entrar en onda, pero con la Cancillería sí que estamos juntos. Y lo que sí puedo decir es que como comercio, yo ya organicé, por iniciativa chilena, una reunión la primera semana de abril, perdón, de marzo, con todos los presidentes de Cámara de Comercio de Mercosur, o sea, con los brasileros, paraguayos, uruguayos, argentinos, todos querían ser sede, los mismos argentinos nos pidieron, oye, seamos sede de aquí, yo estoy exposición de ustedes, porque la verdad es que esto tenemos que verlo, y decidimos finalmente Uruguay. Neutro. Sí, que en definitiva parece como un país neutral sobre el particular, ya están todas las invitaciones cruzadas, o sea, vamos a ver, en estos 10 días va a pasar algo más en Argentina, porque, vuelvo a reiterar, van a haber barcos que no van a poder desembarcar sus mercaderías, este es un tema que la prensa todavía no le ha dado importancia a lo grave que representa una interrupción unilateral del comercio exterior respecto a un país que tiene tanta actividad en comercio exterior. ¿A ustedes les parece que es como una afrenta? No, 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 no. ¿Cómo los está interpretando? Nosotros creemos que es parte de una coyuntura que tienen ellos, muy delicada. Había mucho éxodo de capitales argentinos, cuando de repente las políticas macroeconómicas no conversen a los inversionistas. Es una forma de retener la divisa. Los dineros, las platas internacionales son hot money, o sea, uno trata de no quedarse aquí con algo malo, sino meterlo en alguna parte. ¿Y han hecho algún cálculo del impacto que podría tener? A ver, en el caso nuestro, nosotros somos exportadores del orden de 6.000 millones de dólares, más o menos. Tenemos una diferencia de 3.000 millones de dólares. Tengo las cifras ahí para darle ajustadamente el valor, porque eso no lo tengo en la memoria. Lo único que sé es que nosotros tenemos una balanza de pagos desfavorable con Argentina en 3.000 millones de dólares. Es decir, importamos más de lo que ellos nos exportan a nosotros. ¿Y usted cree que a nosotros nos importa esto? Si nosotros somos un país abierto. No hay problema. Traemos bienes que nos parecen buenos de Argentina y nosotros estamos exportando cobre, y artículos manufacturados a China, a Europa, a Estados Unidos. O sea, ese problema no lo tenemos. Si se produce esta paralización, algo va a ocurrir naturalmente con nuestros exportadores a Argentina, que lamentablemente muchos de ellos son medianas y pequeñas empresas, que se van a encontrar con que tenían su producción lista para enviarla a Argentina, y en este momento no tienen contrapartida. De tal manera que este es un tema que va a complicar mucho, sobre todo a las empresarios chilenos, que no tienen bienes de capital suficiente para resistir a ellos. Bueno, vamos a ver entonces cómo se soluciona este conflicto. Debe esperar que tenga una pronta solución. Don Carlos Eugenio, muchísimas gracias por esta entrevista. Mucha suerte en estas negociaciones y en esta reunión de comerciantes. De Mercosur. De comerciantes del Mercosur. Y yo los invito a ver una próxima entrevista en Diario Financiero TV.